Hola, en este vídeo te voy a dar 10 consejos para elevar tu nivel de vibración, para aumentar tu nivel de energía y para ponerte en un mood positivo que te ayude a afrontar tanto los días en los que tienes que estar a tope como esos días que todos tenemos en los que parece que no puedes con la vida. Así que, ¡vamos allá! Yo soy Diana, te doy la bienvenida a este nuestro canal y vamos ya, sin más dilación, con el tema que nos toca hoy. Te habrá pasado que hay días que necesitas estar totalmente powerful y sin embargo el nivel de energía no te acompaña. Y también te habrá pasado tener días bajos donde parece que no podemos con la vida, donde no estamos en nuestra mejor versión y no nos gusta como estamos. Entonces te voy a dar 10 tips que aumentarán tu nivel de vibración. Este nivel de vibración alto es el nivel de vibración que se maneja en la magia, en la manifestación y también en el transurfing y que nos sirve para poder mejorar nuestra vida y para poder sentir que estamos caminando hacia una visión de futuro, hacia una línea de futuro mucho más positiva. Y sobre todo nos ayuda a transitar por esos problemas que todos tenemos, esos proyectos cotidianos que suponen un reto, de una mejor manera. Así que vamos ya con estos 10 tips y consejos para elevar tu nivel de vibración y para estar en tu mejor versión. El consejo número 1 vamos a empezar por el más obvio y es hacer todos los días algo que nos guste. En los tiempos que vivimos, vivimos en una sociedad muy autoexigente, todo va muy deprisa y todos estamos metidos en una rueda con múltiples obligaciones. No solo ya tenemos cantidad de emails y la energía de vibración que se nos pide, la capacidad mental para asimilar información que se nos pide hoy, no tiene nada que ver con hace 5 años, incluso tampoco tiene que ver con hace 20 años. Por esto ahora tenemos herramientas como el WhatsApp, Internet, incluso la inteligencia artificial que nos ayudan a reducir la carga de trabajo. Te recomiendo que para poder afrontar todas estas obligaciones, algunas impuestas y otras que a nosotros mismos nos imponemos, te preocupes de todos los días conectarte con algo que te haga feliz y que te guste. Es muy importante porque hacer algo que nos gusta nos ayuda a reorganizar la energía de nuestro segundo chakra, nos ayuda a tener un motivo para vivir, para todas esas dificultades que a veces tenemos en la vida. Punto número 1. Haz algo que te guste. Me da igual si es ver una película, ver un monólogo de humor, ver un chiste, ponte media hora para mirar si quieres Instagram vídeos de gatitos o cosas que te hagan feliz, cosas que te inspiren, una película, leer un rato, comerte un pequeño bombón o algo que te haga feliz, hacer yoga, chikún o meditación. Además, todas estas prácticas, el yoga, el chikún, la meditación, incluso el pilates, la danza, todo este tipo de prácticas ya de por sí aumentan nuestra energía, aumentan nuestro nivel de vibración porque ayudan a lograr que los meridianos del cuerpo físico se abran y que la energía del cuerpo circule. La segunda cosa es que te vas a quitar carga de encima y para ello te voy a pedir que revises si tu mente y tu manera de procesar información está desacompasada con los ritmos de hoy en día. Esto lo vas a saber porque tendrás la carpeta de emails llena de emails sin revisar y tendrás un montón de cosas acumuladas, tareas postergadas, cursos por hacer. Este tipo de cosas que tenemos inacabadas o sin hacer son una carga, son un peso, son una culpa y no hay nada que baje más nuestro nivel de vibración que sentirnos culpables, que sentirnos que tenemos cosas por hacer. Así que te voy a pedir que cojas un día, una hora de la tarde y que te dediques a limpiar y a tirar porque todo lo que no hayas procesado, que sea de hace seis meses o un año, es algo que no merece la pena. Si eres de estas personas que te da miedo tirarlo, simplemente cógete una carpeta y en esta carpeta mete todo eso para mirarlo después. Cuando vuelva a pasar otro año y veas que no lo has usado, ya puedes tirar esta carpeta de cosas atrasadas a la papelera. Esto va a liberarte un montón de energía positiva y va a subir tu nivel de vibración eliminando las cargas que tienes a tus espaldas. Y ya llevamos dos consejos o tips. Vamos con el tercero. El tercero para mí es muy importante. Sé que hay muchas personas que han decidido desconectarse de redes sociales, de WhatsApp y de todo ello y que se han ido a vivir al campo y que viven una vida en paz. Estas personas están sometidas al prana de la Tierra, a los ritmos de la Tierra, por lo cual están energéticamente conectadísimos con toda la energía de más alta vibración. Así que estas personas no tienen que hacer nada más que seguir con este tipo de vida que han elegido. Sin embargo, si eres una persona que tienes que estar en el mundo, en el Matrix, que tienes que ir a una oficina, que tienes que contestar email, que tienes un móvil, que tienes una serie de cosas, te recomiendo que aprendas a usar las herramientas que están a tu disposición para evitarte tiempos perdidos. Por ejemplo, enviar un WhatsApp para quedar con una persona o mandar una pregunta y que te respondan por WhatsApp o por email es mucho más rápido que esperar a una llamada que se puede alargar durante una hora. La inteligencia artificial también está preparada para ayudarnos en nuestras tareas y no es un enemigo, sino algo para facilitarnos. Te recomiendo que trates de adelantarte a los tiempos, de ir por delante y de, si estás en el mundo, en el trabajo y tienes que manejar estas cosas, que aprendas de una vez por todas a utilizarlas a tu favor. Tanto el móvil como las redes sociales, sé más inteligente que todo ello y que en vez de todo ello te domine a ti, sé tú la persona que lo domina y que lo utiliza de manera favorable para lo que tú necesitas. El consejo número cuarto y va con el número quinto, aléjate de la crítica y de la queja. Muchas veces nos suceden cosas aparentemente negativas y nuestra actitud es quejarnos. La queja es una actitud agresiva, pasiva, que lo que trata es de que todo el mundo en tu entorno se siente igual de mal que te sientes tú. Esto no ayuda a nadie y baja terriblemente el nivel de vibración de los sitios en los que estás y además hará que pocas personas quieran estar contigo, con lo cual te irás aislando y quedando sola o solo. Así que en lugar de quejarte cuando tengas un proyecto dificultoso o molesto, mira qué parte de ti puede afrontarlo como si fueras tu héroe superior. Y no estoy hablando de positivismo tóxico, estoy hablando simplemente de que mires qué cosa de ti te está resonando esta queja. Si te da rabia, si te da enfado, trata de liberar esta emoción en lugar de ignorarla. Y una vez hayas liberado la rabia que te da, apártalo y olvídalo. La mejor manera de evitar atraer más cosas negativas es dejar de quejarnos de lo malo que nos pasa. Y te aseguro que muchas veces todo lo malo, aunque sean poquitas cosas, suele tener algo favorable o positivo. Aunque simplemente sea tener personas que te ayuden, conectarte con una parte de ti, superarte a ti mismo, aprender cosas nuevas. Todos los proyectos complicados muchas veces traen algo muy grande, positivo, y no sabemos verlo. Y la crítica, por supuesto, deja de criticar a otros, porque toda crítica que hacemos fuera, nuestro subconsciente, nos la hace a nosotros mismos por dentro y minimiza nuestro poder de autoestima. La próxima vez que quieras criticar a alguien, simplemente trata de buscar algo favorable y positivo y trata de empatizar de corazón a corazón con la parte más vulnerable de esa persona y con tu parte más vulnerable. Y de esta manera te vas a conectar con una energía de altísima vibración, que es la energía de la compasión, de la empatía y de la unión. Todos los seres humanos somos muy parecidos y normalmente cuando vemos rasgos fuera que no nos gustan, nos están reflejando o bien carencias que tenemos que nos están afectando en la vida y por eso nos da tanta rabia que esa persona tenga ese rasgo o nos están hablando de cosas que nosotros también tenemos en algún área de nuestra vida y no somos capaces de vernos. Todo lo que nos provoca una emoción intensa de crítica, de queja o de envidia incluso, está reflejando algo nuestro, que o bien tenemos y no somos capaces de ver, con lo cual lo tenemos en la sombra, o bien necesitamos ese rasgo para que nuestra vida vaya hacia donde estamos queriendo ir. Porque el subconsciente siempre está despierto y siempre está tratando de que nos realicemos, de que realicemos nuestro mayor potencial, ese que está en nuestro ADN y en nuestros deseos más profundos. Una frase que siempre digo es que los deseos son impulsos naturales del ser y están destinados a cumplirse. Lo único que necesitan es que seamos capaces de creer en ellos y de permitir que se cumplan. Una vez dicha esta frase, el consejo consistiría en tratar de dejar de criticar y en lugar de eso mirar qué está reflejando de ti eso. Esto es un trabajo con la sombra que eleva muchísimo el nivel de vibración porque ver nuestra sombra y abrazarla nos ayuda a querernos. Si te interesa el tema de la sombra, te dejaré por ahí algunos vídeos que hay en este canal sobre ello. Llevamos 5 tips y me quedan otros 5. ¿Cómo tengo este proyecto? Voy a estar subiendo vídeos más breves, vamos a ver también si así tenéis más tiempo para disfrutarlos. Entonces en el próximo vídeo vamos a ver 5 tips más para elevar tu nivel de vibración y para ponerte en el mood poderosa y positiva. Estos consejos que van a venir son muy sorprendentes y estoy segura que no los has escuchado nunca. Así que si no te has suscrito a mi canal, te animo a que te suscribas ahora y actives la campanita porque sólo de esta manera YouTube te avisará cuando suba el siguiente vídeo con los 5 tips para elevar tu nivel de vibración y ser más positiva. Ya sabes, regálame un like si este vídeo te ha gustado, comparte con otras personas para ayudar a subir la vibración de todo el planeta y de todas las personas de tu entorno y así poder tener una sociedad donde dé gusto vivir y donde seamos más plenos y más felices. Y yo sin más me despido, un beso, un abrazo y nosotros tenemos una cita en el próximo vídeo. Hasta entonces.